Aún no eres mía, ya no sos de él Y por la ventana ves pasar el tren Ya sentís el viento de la tentación Miras la salida, pero decís no No quiero apurarte, ni puedo esperar No sé si estás cerca, pero estás acá Él brilló tus ojos, miran más allá Y me confesaron que puedo soñar Tu mirada habla, tus manos también Construyen mis sueños, esperándome Castillos de arena, de arena y de sol Olas que construyen la imaginación La reina del río, de tu corazón Me dijo en secreto, en una canción Busca la salida, que quiere escapar Me hace falta tiempo, para comenzar Subiste a mi balsa, iremos al mar Muy lejos del río, que nos vio zarpar No perdiste el miedo, pero no te vas Elegiste riesgo, vas a navegar Tus brazos me atrapan Tus ojos también dibujan momentos Que soñé hasta ayer Que soñé hasta ayer Castillos de arena, de arena y de sal Muy lejos del río, que nos vio zarpar Muy desprotegidos, aguardados Y en plena tormenta, navego mejor